Amigos con el gusto de saludarles, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a la tercera temporada de en el Dogout de los Zaraperos aquí en Zaraperos Network. Zaraperos recibió a los Tecolotes y Algodoneros y esta semana en la carretera visitando a Durango y a Tijuana. Tendremos impresiones con algunos protagonistas de las recientes series de Zaraperos y aquí comenzamos con el cuarto capítulo de la tercera temporada del Dogout de los Zaraperos. Zaraperos inició la semana recibiendo a los Tecolotes de los Dolaredos quienes aseguraron el primero de la serie con un rally de ocho carreras en la tercera entrada para encaminarse a la victoria 14-6. En el segundo del compromiso la novena fronteriza empató el juego en la novena y después en 12 episodios se llevó el triunfo 7-6, en juego donde salió sin decisión Henry Mejía a pesar de una buena apertura con solo una carrera en 5 innings. La novena saltillense rescató el último de la serie 6-5 en 10 capítulos gracias a cuadrangular de Fernando Villegas que dejó en el terreno Tecolotes. Los dirigidos por Mario Mendoza comenzaron serie ante Algodoneros de Unión Laguna el sábado, iniciando con victoria de 6-5 luciendo el bat de Henry Orute con par de cuadrangulares, consiguiendo su tercer juego de multifonron de la temporada. En el segundo de la serie los laguneros atacaron el picheo de David Hupp en la quinta entrada con racimo de 5 para llevarse el triunfo 5-3, emparejando el compromiso que se define este lunes en el Parque Madero. Amigos, hoy es 15 de mayo. Feliz día del maestro. Los esperamos en un rato más aquí en el Parque de Pelota, Francisco y Madero, donde Zaraperos buscará quedarse con el último de la serie y asegurar el compromiso ante los Algodoneros de Unión Laguna en lo que ha sido una semana muy intensa para el conjunto de Mario Mendoza. Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal Carlos Víctor, amigos? Sí, rescatar una estancia en casa que sea de 500 para Zaraperos después de esa serie en contra de los Tecolotes. El primer juego de un solo lado en favor de los Dolaredos. Los siguientes dos juegos apretados que se definen en Extra Innings, desafortunadamente se pierde el segundo, pero se rescata el último de ese compromiso gracias a ese walk-up por parte de Fernando Villegas y también juegos apretados hasta el momento en esta serie en contra de los Algodoneros de Unión Laguna, el primero que se define también en las últimas entradas en el octavo capítulo para llevarse el triunfo Zaraperos. Y ayer, buen duro de pichón que nos estaban regalando tanto Braden Webb como David Huff en su debut con el Zarape. Desafortunadamente, esa rally de cinco carreras en la quinta entrada fue clave para que Laguna emparejara esta serie. No han sido juegos fáciles para Zaraperos en toda la campaña. Ha habido victorias, ha habido derrotas, pero han sido juegos muy peleados para Zaraperos y es un equipo que pues tiene subvenciones también. Es un equipo que ha tenido sus bajas a como comenzó la temporada esta. Ya es mucha la diferencia en roster y es un equipo que poco a poco se ha ido acoplando a lo que tiene ahorita para pelear. Pero se ha visto bien Zaraperos, creo yo. Han venido de derrotas, sí, pero han venido juegos en donde se han levantado y me refiero más atrás inclusive contra Laguna en gira, cómo se peleó y se ganó esa serie. Mismo factor aquí en casa con estos dos juegos ya contra Laguna. El día de ayer todavía era un juego muy peleado. El rally de cinco, obviamente, mata a Zaraperos ayer con la victoria y obviamente el hubiera no existe, pero si no hubiera habido ese rally de cinco carreras, la victoria hubiera sido y serie para Zaraperos. Es un equipo que va perdiendo, pero se levanta Zaraperos. Es un equipo que no se echa. Entonces, eso es lo bueno de Zaraperos, que tiene asegurada la victoria, bueno, pero no tiene asegurada la victoria. Es un equipo que se levanta. Es lo bueno que tiene Zaraperos. No se echa y creo que es un factor clave. Contra Laredo, cierto, se pierde la serie, pero no tan mal se pierde la serie. Se perdió peleando. Es lo importante que el equipo no se eche. Y es lo que está haciendo Zaraperos ahorita, pelear para ganar. Si no se logra, al menos se peleó y no se llegó a la victoria. Salvo ese primer encuentro contra Tecolotes, que se abrió la pizarra. Y señalar el muy buen trabajo ayer de Aníbal Cervantes, con relevo de tres capítulos que frena la ofensiva de los algodoneros de Unión Laguna. Ha llegado para reforzar la receptoría el regiomontano Arturo Rodríguez. Hemos visto ya también las cualidades en velocidad de Armani Sánchez. Y Zaraperos estuvo en la caja de bateo en el juego de ayer. La carrera del empate no se dio. Así que hoy los esperamos aquí en el parque de pelota Francisco I. Madero. Todas las localidades, por cierto, al dos por uno, por ser día del maestro. Así que los esperamos en unos momentos más, cuando se cante la voz de Playbol en el último de la serie. Muy peleada entre algodoneros de Unión Laguna y Zaraperos de Saltillo. Estamos con Ariel Miranda. Ariel Miranda, gracias aquí por la entrevista. ¿Cómo te has sentido aquí en Liga Mexicana de Béisbol? Dos victorias. Líder en Poches con 36 en Liga Mexicana. Pues creo que poco a poco te has ido adaptando, pero han dado fruto los éxitos en estos juegos. Sí, pienso que sí. Buenas tardes. Primero que todo, pienso que sí, que me he sentido bastante bien. He podido hacer los ajustes y gracias a Dios han salido los resultados. Platicamos a tu llegada al aeropuerto. No sé si lo recuerdas ya hace más del mes. Esperabas un alto nivel en esta liga. Tú ya venías de una gran experiencia en Asia. ¿Qué has encontrado de similitudes o diferencias también en el béisbol asiático, en el cual también tuviste grandes éxitos y ahora aquí en Liga Mexicana en este corto tiempo? Bueno, creo que es bien diferente. Es bien diferente el asiático al aquí, ya que aquí hay bastantes bateadores que tienen poder, mucha fuerza. La bola camina un poco más y pienso que hay que hacer los ajustes para que no te salgan tanto de fly. Tenemos aquí a Proto también en la entrevista. Proto, bueno, ¿cómo te sientes también? Aprovechando que estás aquí con nosotros. Bien, al 100, gracias a Dios. Comenta Miranda que han hecho una gran química aquí en Zaraperos. Picheo y bateo, son ambos protagonistas. ¿Qué has encontrado esta temporada Proto también? Sí, sí, los muchachos están para lo bello. Gracias a Dios tenemos un buen bullpen y una buena rotación abridora. Y también de los resultados, las cosas están saliendo perfectamente bien. Hay armonía, hay química, que es lo muy importante. Y todo el mundo está unido para una sola causa, playoff time. Ariel, apoyado también en la ofensiva. Ahí tenemos a Rainel, Henry Rutia, Fernando Villegas, y puedo mencionar todo el roster hablando del bateo. Es de mucho apoyo también para el picheo en el caso de ustedes. Sí, creo que sí. Creo que el equipo de nosotros ayuda bastante a la ofensiva. Es bastante agresiva. Hacemos bastante carreras. Penso que eso es un factor fundamental para nosotros hacer buen trabajo y ganar los partidos. Una persona muy tranquila, usted lo puede ver, Ariel Miranda. Pero Ariel, también tú debes de tener tus rutinas. Tienes su día de descanso, pero previo al juego, ¿cómo se prepara Ariel Miranda física, mentalmente, para lanzar? No, creo que ya he creado, como sabes, mi rutina a través de los tiempos. Hago mi rutina de sentirme como en mi casa, como a gusto, como digo yo, y ya después salir a hacer mi trabajo. Pienso que si me siento bien, ya las cosas salen. Menciona la palabra casa, la familia está también en casa, aquí en Saltillo. Así es. ¿Contento con eso? Sí, bien contento, bien contento con la familia y con, ¿sabes? Con todo, con todo, en la organización, con los coaches, con todo. Ariel. Las cosas están saliendo bien. Ariel Miranda con Saraperos de Saltillo. ¡Gracias! Amigos, estamos con Henry Mejía. Henry, has tenido brillantes actuaciones en La Loma. ¿Cómo te has sentido? Eh, primeramente me he sentido muy bien, gracias a Dios, ¿me entiendes? Me he sentido muy enfocado y me he preparado 100% físico y mentalmente. Gracias a Dios, ¿habías salido la cosa bien? Saliste de una pequeña lesión, pero se te ve en ritmo, se te ve con ese nivel, con esa agresividad, atacando la zona de strike, retando a los bateadores, con esa filosofía tan tuya como personal, y me refiero a que eres un show, vete, verte ahí lanzar en el montículo. ¿Sabes? Fue una pequeña lesión, o sea, ahí la pierna se me apretó un poco, pero gracias a Dios no fue tan grave. Pude recuperarme el 100% y volví a mi labor, o sea, a lo que me gusta, a dar el 100% y como tú dices, pues, me lo disfruto, porque no sabemos cuándo será el último momento que podamos estar ahí, solamente en encomendarse a Dios y tratar de dar lo mejor de uno el día a día. No siempre van a salir bien, pero si salen bien, hay que dar gracias a Dios, si salen mal, pues también gracias a Dios, porque así lo quiso Dios. Jerry Mejía. Amigos, estamos con Fernando Villegas. Fernando, llevas dos walk-off en esta temporada, uno contra Diablos Rojos del México y otra contra los Tecolotes. Sí, así es, los walk-offs, pues de verdad es algo con lo que en un momento, pues, sabes que va a llegar a pasar. El contra Diablos fue el primer walk-off de mi carrera aquí con Sarapero Saltillo en la Liga de Verano, y este último que fue contra Estelario, de verdad es que, no, pues fue un momento de película, de verdad que sí. ¿Y qué se siente ser el héroe de la película? Bueno, pues, lo llegué a sentir demasiado emocionado más que nada, porque, bueno, que sabes, o sea, la gente sabe que eres de aquí Saltillo y que la gente te vea y que vean ese momento, de verdad que se siente con toda la adrenalina, con toda la emoción, y igual, pues, con el festejo de todos los compañeros, este, es algo, pues, no sé, como que no tiene palabras, que te llenan mucha, mucha emoción. Sobre todo ese walk-off, ese home run contra el equipo de los Tecolotes, pusiste la pelota lejísimos allá por el Jardín Izquierdo, allá fue espectacular. No, de verdad que sí fue, bueno, en ese contacto, desde que salió, pues, yo sabía que iba a un contacto duro que pudo llegar ahí a una buena distancia, ¿verdad? Y, pues, verlo así, en el primer picheo y darlo, y ya es como que, no, ya, se acabó esto, a festejar, se ha dicho. Fernando Villegas. FUSA, la casa de los agaperos. FUSA, la casa de los agaperos. Amigos, estamos con el pariente de Culiacán, sí, Mario Mesa. Mario, llegó la primera victoria de este 2023, ¿cómo te sientes? No, me siento contento de ver que poco a poco me voy sintiendo mejor después de la cirugía, fue un año muy largo después de someterme a la cirugía del codo, pero, pues, ahí vamos trabajando y echándole ganas como siempre y tratando de regresar a ser el que he estado acostumbrado a ser y esperemos que llegue pronto el momento. Platícale a la gente un poco cómo es ese proceso de salir de una cirugía y volver a encontrar el nivel óptimo para regresar a Liga Mexicana de Béisbol. Esto se dice muy rápido, pero es muy complicado, Mario. Platícale a la gente. Pues, es un poco frustrante, depende también tu cabeza, el levantarte todos los días y tratar de mejorar, tratar de entrenar, tratar de llevar una buena terapia, de que un día te duele algo, un día te duele otra cosa y a veces es frustrante porque te metes en la cabeza en el, a lo mejor ya no regreso igual que antes, a lo mejor voy a batallar, a lo mejor puedo regresar, pero no sé en cuánto tiempo, entonces, pues, es dedicación, dedicación al entrenamiento, a la terapia y más que nada, pues, mentalmente estar fuerte en esperar a que llegue el momento indicado en que pueda estar igual que antes. Y ya se te ve con rectas de 93, 94 millas, con esa seguridad ahí en la loma que siempre te ha caracterizado y has hecho muy buenos trabajos, muy buenos relevos cuando se te ha requerido. Sí, sí, este, pues, como te digo, conforme uno se va sintiendo mejor, va agarrando más confianza y más que nada tratar de que el temple arriba de la loma no cambie, eso es lo que puede llegar a ser mejor y yo creo que lo había estado perdiendo un tiempo, sí, un poquito de desconfianza a lo mejor en sentir un dolor aquí, un dolor acá, entonces, pues, ahorita gracias a Dios me he sentido mucho mejor y eso hace que mi mente también sea más positiva y esté más, como más fuerte arriba de la loma. Bueno, el pariente, Mario Mesa. Amigos, estamos con Armani Sánchez, Velocidad Pura, uno de los nuevos jóvenes que viene a aportar, a sumar con Saraperos de Saltillo. Armani, ¿cómo estás? Bienvenido al equipo del Sarape y platícale a la gente un poco quién es Armani Sánchez. Bueno, primero quiero darle gracias a Dios por la oportunidad y vengo aquí a darle lo mío y el equipo que necesita algo, yo estoy aquí para meterle pila, como decimos allá los colombianos, pero Armani es un joven muchacho que tiene mucha hambre para ganar y vengo aquí a darle todo lo mío y le quiero dar las gracias a Saltillo por darme la oportunidad y vamos para arriba. Armani juega shortstop, has hecho buena carrera en college allá en Houston. Sí, el colegio fue muy bien allá, tuve una buena carrera, me quedé con 40 bases robadas, 6 más para romper el récord, pero no lo logré, pero estamos bien y agradecido por estar aquí y para aprender de los adultos y vamos a ir para el frente. Fuiste drafteado por el equipo de los indios de Cleveland. Sí, el 2019 de la high school me drafteaba en la round 26, pero no quise ir, mejor dije voy para el colegio y me voy a poner más fuerte y aprender cómo se juega con los hombres así. Y después de ahí me quedé y tenía beca para ir para la universidad de Houston, para la universidad de Oklahoma, pero en vez quise venir para acá con Saltillo para representar bien Houston y para trabajar duro y llegar a la grande liga. Ya debutaste y lo hiciste como corredor emergente contra el equipo de los algodoneros en el juego número uno, te robaste el cojín de la tercera y luego demostrando tu velocidad anotaste a la que a la postre fue la carrera que marcó la diferencia y el triunfo para Saraperos. ¿Qué sentiste? Nervios, claro que sí, soy ser humano, pero cuando el jefe me dijo que no tenga nervios y nomás vaya para allá para jugar mi juego, me sentí muy relajado y al primero vi que me la quería llevar temprano, pero dije no, me voy a quedar calmado porque teníamos cero out. Y ya cuando me sentí que tenía la confianza para irme, es cuando me fui. Él es Armani Sánchez. Morapán inicia desde mi bisabuela, después mi abuelita haciéndole casa, luego mi madre también en la casa y luego iniciamos Morapán en casa. Hace seis años Morapán abre San Patricio por primera vez. Morapán lo distingue que es un producto sin conservadores, sin químicos, hecho 100% de pulque, con abundantes rellenos, con nuez, con piloncillo. El Morapán, en el lugar donde ustedes lo compran, lo van a encontrar recién oriente. Morapán en la casa y apoyamos al saldo de los argentinos. A partir del día de mañana, Zaraperos inicia una gira que se antoja complicada, muy interesante, retos visitando a generales de Durango y luego a Toros de Tijuana. Durango que ya se ha convertido en una plaza difícil en Liga Mexicana de Béisbol. Monclova, Tijuana y Tecolotes ya perdieron serie en el Francisco Villa en contra de los generales. Incluso el equipo de los Dolaredos estuvo cerca de perder la serie completa en contra de Durango, que sigue teniendo una de las mejores ofensivas en Liga Mexicana de Béisbol. Tienen a uno de los mejores bateadores en Michael Robles. También sigue con ellos a Alfredo López, Albert Martínez. Es una ofensiva que te puede hacer daño. Y en el picheo tienen todavía al azurdo Nico Teyachi, que se ha convertido en uno de los mejores pitchers en el béisbol mexicano. Mientras que en el caso de Toros de Tijuana, Toros de Tijuana en su estadio ya también perdió serie. Los algoneros de Nueva Laguna fueron iniciando la campaña allá en la ciudad fronteriza, sacando dos de tres juegos. Zaraperos tiene posibilidades en esa visita en contra de los astados, a pesar de que Tijuana tiene el segundo mejor picheo en la zona norte. Es un equipo que ofensivamente quizá ya no es tan peligroso como años pasados, con varios ajustes que han hecho. Creo que Zaraperos, a pesar de esas difíciles visitas que tendrán a Durango y a Tijuana, tiene muchas posibilidades de regresar con dividendos positivos. Sí, mejores números, Zaraperos contra Durango, pero bien lo mencionas. El año pasado se ganó serie en Durango, pero este año es otro. Lo acabas de mencionar, Nico Teyachi empezó a brillar en el invierno con Guasave. Viene obviamente con ese positivismo que hizo el invierno. Ahora acá el verano a aportarlo. Todavía se mantiene un Tiago Da Silva, una pieza clave para ellos, una imagen inclusive también de los generales de Durango, que les da ese plus como equipo peleador de la zona norte. Una zona muy, muy peleada. Y sí, la plaza, una plaza sin duda alguna de bateo. El picheo tiene que esforzarse el doble de lo que se esfuerza en otras plazas, inclusive Saltillo, que es una plaza donde se batea mucho. Todavía más tiene que ser el esfuerzo del picheo de Zaraperos en la gira en Durango. Así que será un duelo o tres duelos probablemente de alto carreraje. En el caso de Tijuana, el año pasado se ganó un juego, una gran salida de Mickey Peña, lo recuerdo muy bien. Es un equipo que vaya, sigue siendo un equipo peleador por arriba de los 500 Tijuana, pero es un equipo que se le puede ganar. Ahorita estamos hablando del 2023, es una temporada corta todavía y es una plaza que se presta para Zaraperos en historia, porque Zaraperos también históricamente en Tijuana ha tenido grandes duelos, sobre todo buenas postemporadas. Así que yo creo que la buena vibra y la mentalidad que tenga Zaraperos, obviamente al terminar su gira en Durango, pues mantendrán las grandes esperanzas de ganar una serie de fin de semana en Tijuana. Serie muy, muy cansada, lo que acabamos de decir. Mañana martes ya se juega en Durango, el viernes 6 de la mañana hay que volar a Tijuana, pero ese no será el factor. Por eso es mi comentario, el positivismo que tenga el equipo. Obviamente las ganas de ganarse esa serie, se la va a pelear a Tijuana. Y son los toros de Tijuana los que se van a enfrentar y hay que vencer. Entonces todavía anímicamente, pues más pelea yo creo para el equipo del Zaraperos. Y yo creo que, por esto y muchas otras cosas, es muy importante el último hoy de la serie aquí en casa contra los Algodoneros. Porque se le ha complicado históricamente a Zaraperos jugar en Durango. Es el parque más bateador, hoy día el Francisco Villa de la Liga Mexicana de Béisbol. Y se han ganado series allá en Tijuana. Entonces yo creo que sacando el último hoy contra Algodoneros, el equipo iría obviamente muy motivado para una gira, repetimos, intensa por Durango y por Tijuana, para regresar a casa la próxima semana el conjunto del Sarape y recibir a los campeones leones de Yucatán en una serie que también se antoja muy, pero muy interesante. Continuamos con más aquí en el Dogout de los Zaraperos. Y aquí conecta Batazo, profundo, sólido, por Jardín Central. ¡La pelota está del otro lado de la bordo! Se va para la calle Márex por todo el Jardín Central. El juego se... O sea, poner en segunda la carrera de la igualada. Y Mafio Acosta tiene gran velocidad. Batazo profundo por el izquierdo. La pelota pica para el fondo del parque. Acelera Mafio Acosta. Viene para el plato. Aquí viene el tiro. ¡Suey, Feijón! ¡Belota del otro! ...cuando está en circulación. ¡Cañonazo de Jardín Rupia! Por todo Jardín Central y Derecho. ¡La pelota está del otro lado de la bordo! ¡Vaya palo del Scooby-Doo! ¡Épicas batallas! ¡Batazo elevado profundo de Fernando Villegas! con el izquierdo. ¡Los top! ¡La pelota es dos del otro! ¡Enorme! ¡El callumazo de Fernández nos llega! ¡Sanaperos! ¡Deja tendidos en el terreno! ¡A los secolotes de los rotarenos! ¡Pero derecho en segunda base! ¡Fastazo elevado profundo por el derecho! ¡La pelota con altura y distancia! ¡Y está en una del otro! ¡Gol! ¡Gol! ¡El segundo! ¡Del escubidú! ¡De Henry Rupia! ¡Gol! ¡Sarape Power! ¡Y le puede entrar aquí en el parque de Madero! ¡Aplauden! ¡Llevado para el izquierdo! ¡Corto! ¡A ver si hay jugada! ¡Captura el jardinero! ¡Pisa y corre! ¡Aquí le da el tiro! ¡Saltre! ¡Farón! ¡La velocidad! ¡La Manny Sánchez que así le gusta! ¡Bandazo por tercera! ¡El clavado del topo! ¡Tiro largo a la inicial! Esperemos hayan disfrutado de este capítulo Los esperamos la próxima semana Con más emociones Del béisbol de los zaraperos de Saltillo Aquí en el Talk Out de los zaraperos Gracias, hasta la próxima semana Y pásenla muy bien Amigos del dedo de los zaraperos Yo soy Daniel Herrera Y queremos saber ¿Qué es lo que más les gusta de Saltillo A nuestros zaraperos? Lo que más me gusta de Saltillo Es su clima Lo que más me gusta de Saltillo Es su afición Lo que más me gusta de Saltillo Es su cultura Lo que más me gusta de Saltillo Es su clima Su gente y la ciudad Porque siempre viene mucha gente al estadio Y siempre está muy alegre en el estadio ¡Suscríbete al canal!